3 ¡Oye, David! ¿Quién está abajo? Afuera ¿Está abajo? Sí Puedes echarse un momento para atrás amigo Me ayuda, Se ayuda Yo quiero... Hay que ponerle... Una trabita para que... Abre la boca ¿Esta la palabra? La que sí, le queda a usar ¿Es dado? Sí Ya en día ya Si, si Se pico bien